Hola mis amores, bienvenidas y bienvenidos a un video más. En esta ocasión vamos a realizar estas preciosas esferas. Vamos a necesitar estos materiales. Papel aluminio, una bola de copor, barritas de silicón, tijeras, la pistola de silicón y un hilo para colgar nuestra esfera. Vamos a cortar tiras de unos 5 centímetros por todo lo ancho de nuestro papel aluminio. Ahora vamos a tomar esta tira y la vamos a empezar a enrollar así como les muestro. Ahora vamos a agarrar la punta y la vamos a empezar a enrollar así. Ahora le vamos a hacer una forma de caracol. Hasta obtener esto. Vamos a realizar las suficientes para rellenar toda nuestra esfera. Bueno pues aquí le voy a poner mi hilo con una gota de silicón y con la punta de las tijeras lo empujo hacia la bola de unicel. Ahora empiezo a pegar mis caracolitos por toda la esfera. ¡Gracias! 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 otra tira en color rojo le voy a estar poniendo una bolita en el centro de nuestro caracolito y nos va a estar quedando algo así chicas realmente está hermosa pero yo la voy a poner aún más hermosa colocándole este moñito rojo y aquí en medio le voy a poner una florecita pues hasta aquí el video mis hermosas espero les haya agradado conmigo será hasta el próximo bye